¿Estamos grabando? Vamos a ver Wow, mira como se ve Mira las yardas se ven bien blanquitas Eso si parece una blanca navidad Mira A toda la gente anda tomando fotos y Selfies ¿Cómo se llama? Selfies Selfies Está bonito así En el equipo en el equipo ¿Qué es? Gracias por ver el video Si se mira bien bonito Se mira como en otro planeta Mira la casa La casa está bien blanca Mira Que bonito Yo creo que todavía venía grabando Vamos a poner aquí Gracias por ver el video